Sigue bailando con quien, gozando con quien, gozando con Zumba Gozando con Zumba, guarechando con Zumba Sigue bailando con quien, gozando con quien, gozando con Zumba Esta fiesta está sabrosa, esta fiesta está que Zumba ¡Ahí! Zumba que Zumba ¡Como! ¡Epa! ¡Ay, que le solta con Zumba! ¡Como re! ¡Oye, mira con Zumba! ¡Ajá! ¡Ay, que le solta con Zumba! ¡Qué buena es la Zumba! ¡Oye, pero qué buena es la Zumba! ¡Ahí! Y como dice La rumba buena que traigo La rumba buena cantando Sigue bailando con quien, gozando con quien, gozando con Zumba Bailando con quien, gozando con quien, yo te lo diré Con Zumba, con Zumba Sigue bailando con quien, gozando con quien, gozando con Zumba Bailando y gozando con Zumba ¡Oye, pero qué rumba! ¡Ahí! ¡No se consuma! ¡Ey! ¡Ey, ey, que Zumba! ¡Vamos, que rumba! ¡Como re, tumba la tumba! ¡Como re, tumba que Zumba! ¡Zumba, Zumba! ¡Ey, ey, que Zumba!